¡Suscríbete al canal! La idea es precisamente, pues, dar esa diferenciación hacia el usuario y que realmente se sienta contento de lo que acaba de adquirir, ¿no? Van a encontrar que, de manera inicial, vamos a ver el teléfono con todas las especificaciones importantes del equipo, que soporta Motomod, que tiene 5.5 pulgadas, que tenemos una batería de 3.000 mAh, que nos ayuda a tener también una turbocarga que nos da hasta 7 horas de carga con solamente 15 minutos, una cámara excepcional de 12 megapíxeles para Autofocus Pixel y con láser, lo que es la boya de anquilar y, obviamente, de 4 GB de usuario, que son espectaculares. Junto con sus 4 GB de RAM para poder tener una muy buena multitasking, ¿no? Vamos a encontrar acá también la posibilidad, bueno, de hacer acá el teléfono. Si quieren, lo podemos ir prendiendo, ¿ok? Y si quieren quitarle, le podemos quitar lo que es el clean acá, el frontal, para que puedan ver la espectacular pantalla de 5.5 pulgadas, AMOLED súper brillosa, súper brillante, con unos colores bastante, bastante realistas y, obviamente, bueno, pues, con la mejor calidad, con un cristal, como ya Glass, que nos ha tenido una terminación bastante, bastante buena a lo que es el cristal y la habilidad. Posteriormente a esto, vamos a encontrar debajo de la caja, pues, una sección donde vamos a encontrar lo que son los manuales. Y, bueno, además, el manual de uso, lo que es el manual de uso básico, para que si tienen alguna duda de cómo se hace, las funciones básicas del teléfono, de cómo se conecta la luz, a la corriente eléctrica, perdón, y cómo se insertan las SIM cards, cómo se maneja el tema de la puesta junto de los motomods, etc. Así como las funciones básicas de experiencia, de voz, y, obviamente, bueno, pues, la parte de pantalla, ¿no? Después de esto, queremos encontrar información del Power Pack. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos súper contentos de informarles también que el Power Pack Extra, de 2.200 mAh, viene incluido en la caja, más adelante, ahorita lo sacaremos, ¿no? Lo que es la guía legal y de seguridad, así como los insertos legales de las CRC, etc. Y su herramienta para poder hacer la atracción y remoción de SIM card, ¿ok? El SIM card. Más abajo vamos a encontrar otra pestaña en la cual vamos a poder obtener lo que les comentaba, ¿no? La sorpresa. ¿Qué sorpresa? La batería de 2.200 mAh, que nos ayuda muchísimo para poder dar 20 horas extras en solamente un instante, ¿no? Esta batería, bueno, pues, vamos a encontrar que esta batería tiene también la opción de poder encontrar a través de 4 luces LED la carga que tiene y así de una manera muy sencilla poder saber, sin siquiera conectarlo con el teléfono, cuál es la carga que tiene, ¿no? De igual manera, una vez que lo unes, vas a poder tener información de la batería y cómo administrarla desde el menú de los motomods, ¿no? ¿Qué les parece lo de la batería bien, no? Muy bien. Esencial. Entonces... Y súper delgadito. Entonces, contemos. 3.000 más 2.200, ¿quién me dice cuánto es? 5.200. ¿Es mucho o es poco? Bastante. Bastante, ¿no? Y considerando que es un procesador que es súper, mega, óptimo para la administración de batería y octa-core y todo, vamos a tener un rendimiento realmente espectacular. Vamos a encontrar después lo que es el cargador de dos piezas, ¿sí? Turbo, el nuevo diseño del cargador que es mucho más delgado, mucho más pequeño, que definitivamente nos ayuda a poder tener el mismo rendimiento que el previo, pero además tenemos la posibilidad de tener el cable de datos de manera separada y así poder conectar a través del USB-C que viene incluido dentro del equipo, ¿no? Y transmitir datos en velocidades bastante, bastante, bastante rápidas. Pues bueno, básicamente esos son los elementos que estamos incluyendo dentro de lo que es la caja y de igual manera les cuento, o sea, la experiencia desde el principio es espectacular. ¿A qué me refiero? A que todos los materiales que estamos trabajando están hechos para poder tener una experiencia increíble desde el inicio y que así puedan ser realmente, pues puedan realmente experimentar lo que es tener un teléfono de muy alta calidad, de muchas cosas muy buenas y realmente puedan seguir adelante, bueno, pues con todo lo que son las posibilidades limitadas que te ofrece el Moto Z, en este caso es su versión 2, generación 2, la versión Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!